Hola mi amigo, y pues si, el día de hoy te voy a regalar un ítem gratis, aunque no lo creas te voy a regalar un ítem gratis de Roblox Básicamente este ítem va a ser publicado como un modelo, o sea, vas a poder tenerlo en el inventario, pero no O sea, es un ítem para el catálogo, pero no está en el catálogo, ¿entiendes? Bueno, lo que pienso hacer es este, un modelo del ítem, y dentro del modelo va a estar el ítem, yo te lo voy a regalar, tú puedas poder conseguirlo Y si tú quieres, no sé, colocarlo en el catálogo, pues lo colocas, es gratis, porque yo te estoy regalando Pero bueno, ese sería el ítem, acá está, acá está Esto sería todo, todo, accesorios, todo, y acá, back Como ven, yo he creado ítems antes, pero como no tenía el acceso para poder crear UGC en el catálogo, pues no colocó nada Amigo, esto salió mal, salió mal, no, no puedo creerlo, sale, pero no está mal, acá no va, es acá Pero bueno, este sería el ítem, gratis, que te voy a regalar, si tú quieres también Si no quieres, no, pues no, no lo consiga, pues No te obligo a que lo consigas, sino que te estoy avisando de que voy a regalar esto Y va a ser para un tiempo determinado, no van a ser copias ni nada de eso Como ítem limited, así, pero, no, nada de copias Así, gratis, un minuto, y pum, vuela y se acabó La persona que lo consiga, pues lo consigue, no sé, ya si tú quieres, lo quieres, es decir, sino no Eso puedes colocar en el catálogo, si es que tienes la oportunidad de colocarlo, si puedes hacerlo, pues te lo estoy regalando yo para que tú lo hagas Y básicamente es eso, puedes colocarte el ítem en, no sé, en el catálogo Si tú quieres limited, tú quieres ser limited, pues hazlo limited, ya es tu decisión porque te lo estaría regalando yo Y ya no está en mis manos, sino en tus manos ver qué vas a hacer con este ítem Y sí, sería eso, regalarte este portal de Nether, aunque no está tan bien hecho, es solo un portal no activo, no prendido, está apagado Pero si quieres, si quieres que esté activo, pues lo activo Y bueno, pues, acá estarían los demás ítems que estaría tratando de sacar a la venta Bueno, ni siquiera voy a sacar a la venta porque no tengo la opción para poder sacar los ítems UGC a Roblox Por lo que por el momento no voy a sacar nada, simplemente te lo voy a regalar como un modelo Si tuvieras la oportunidad de crear un ítem limited en Roblox, yo lo hago y les regalo Les regalo al menos unas 2000 copias, no puedo más No puedo más porque no me alcanzaría, aunque ni siquiera tengo la opción, ni siquiera tengo los Roblox Pero yo haría lo más posible, lo posible para poder regalarles ítems limited Pero por el momento les pienso regalar este de acá, este portal Estaría acá, en back Este de acá estaría regalándoles La verdad estaría chévere que varia gente quisiera reclamar este ítem Va a estar, por el momento, no voy a dar fecha Por el momento Pero sería a las 5 de la tarde, hora Perú Hora Perú estaría regalando el ítem Y... no sé, buscas en el... en el Google este... Hora Perú... no... 5pm... Búscalo así, búscalo así... 0... Hora Perú... A México... No sé, ahora... Argentina Buscas eso en el Google... Mira, si quieres lo buscamos ahorita En el Google y te sale Las 7 del sábado en Buenos Aires, Argentina Ya está, 7 7 de la noche Y pues, así sería como sacarías la hora en tu país Para que pudieras reclamar este ítem Yo te estaría dejando igual las horas convertidas Aunque me tarde mucho Pero igual te estaría dejando las horas convertidas Y... Nada más solo quería avisarles eso Eso quería hacer No sé... Es buena... Para mí es buena idea Regalar esto Y la persona que quiera Lo... Lo... Lo convierte Por el momento yo no lo voy a convertir Y si lo... Y si pudiera lo convertiría a Robux Pero no quisiera eso Quisiera regalarles el ítem Les regalo este ítem Si... Si yo lo publico Va a salir a Robux también No puedo colocarlo gratis A mí no me... No me daría la opción de regalarlo gratis Yo lo he intentado miles de veces No me... No me da la opción Pero... Bueno... ¿Qué voy a hacer? Lo único que puedo hacer Lo hacer es regalarlo el modelo Y pues eso sería todo Ya... Te estaría avisando más detalles después en... En otra parte En comunidad supongo Te estaría avisando Pero eso sería todo Por el momento Ya... Los que quieren Eh... Les estaría diciendo Ya... Y luego te diría la hora Para que te podías reclamar El... El ítem O sea el modelo Y ya si tú quieres Lo conviertes a Catalogú Fese Si es que también te gusta Si no... No lo consigas No lo consigas Hay algunas personas que sí les gustaría He escuchado que hay algunas personas que sí Dame el ítem Yo lo... Yo lo convierto Ya pues Vamos a hacer esto Ahora vamos a ver cuántas personas lo consiguen En un minuto Yo lo voy a... No, lo voy a dejar a cinco minutos En cinco minutos lo quito Y ya Un estudiato Ya si tú quieres Si en algún momento Me pides este... Como por ejemplo esto Te ayudo en esto Te ayudo en esto Si tú quieres te ayudo en hacer este frame De la nada Le mete esto Pero ya Si tú quieres Que te ayude a hacer estos botones Estos botones funcionales Yo te ayudo Me avisas Me dices ahí Me escribes diciendo este... Yo quiero aprender Cómo se formula Se crea esto Y pues ya yo te enseño Es fácil No es tan complicado No es nada del otro mundo Ya bueno Esto sería todo Gracias por escuchar XD ¡Gracias!